Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias. ¿Habrá ley de amnistía? Gracias. Pienso que el nudo es una cuestión técnico-jurídica. Lo pienso sinceramente. Yo creo que después de la declaración de hoy, ya no habrá duda en ningún independentista y en Junts de que hay un gobierno que quiere amnistiar a todos los que han estado como consecuencia del proceso independista. Ya se había dicho, pero la declaración de hoy tiene un altísimo valor. Entonces, hay que acertar jurídicamente. Yo he dicho, no es fácil. Entonces, no nos dejemos que ambos equipos trabajen, sus técnicos, que se aproximen posiciones. Aquí Rappel, el pitoniso zapatero, ahora intentando hacer cábalas sobre qué va a pasar con la ley de la amnistía. Hombre, a mí lo que me deja perpleja, no diré que me sorprende porque yo ya estoy curada de espanto, a mí lo que me deja el alma congelada es que este individuo tenga la osadía, la desvergüenza, la cara dura de abrir la boca. Precisamente este, ¿se acuerdan? El peor presidente de España, salvo, salvo, el otro muñeco diabólico, Ergo Pedro Sánchez. Curioso que abra la boca. El mismo presidente que dejó este país con 5 millones de parados. ¿Se acuerdan, verdad? Él no. El mismo que dejó el déficit en un 8,5%. El mismo, el mismito que redujo el gasto farmacéutico en este país como ninguno. El mismito. El mismo que impulsó, recuerdan, la ley de las renovables. ¡Oh! ¡Qué fiestón! El tío andaba bailoteando por la Moncloa. Menuda idea y tatuva. Bueno, claro, estaban tan magníficamente subvencionadas que España entera se puso a hacer huertos solares. Un momento que el pitoniso zapatero es el mismo que se cargó la ley. La factura millonaria la pagó él no. La pagaron 12 millones de familias. Y a lo mejor usted, que está al otro lado de la televisión o de cualquier dispositivo, dice, es que yo era una de esas familias. Sí. Este cara dura anda por ahí dando lecciones. ¡Qué curioso! ¡Ojo! Que esta lumbrera, esta lumbrera es la misma que allá por 2009, recuerdan, ¿verdad? Se reunió con un equipo de economistas. Ya las cosas pintaban en bastos. La economía estaba destruida. Así que aconsejaron al entonces presidente del gobierno español, hoy pitoniso zapatero, que tomara medidas anticrisis. ¿Y qué dijo esta lumbrera? Así también con un punto de chulopiscinas como el habitante actual de la Moncloa. Los economistas no tenéis idea de economía. Naturalmente no tomó medidas. No hace falta que les cuente yo cuál fue el resultado, ¿verdad? ¿A que no? Este tipejo es el mismo que estuvo a punto de cargarse el euro. Era un mes de mayo del año 2009, cuando la bolsa se hundió, cuando la prima se disparó, cuando Europa se acongojó. Esto fue así. Y ahora resulta que este individuo que dejó España hecha girones, a millones de españoles arruinados, y que se cargó España, porque la fractura de España vienen de aquellos polvos, de aquellos polvos, estos logos. Y ahora se pone a dar lecciones. ¿Lecciones de qué? Este individuo al que hemos estado viendo, da palmaditas al otro muñeco diabólico, al señor Sánchez, felicitándole por haber dicho que naturalmente que el independentismo catalán no es terrorismo. No, ¿qué va? No. Se nos han olvidado las imágenes a todos. Es el mismo. Y es el mismo que después de dejar España como un erial, tiene la indecencia de venir a decir algo así como hay que reconocer la nacionalidad catalana y hay que hacerlo en esta misma legislatura. Mientras tanto, la España de hoy es un calco de la España que dejó este ser. La misma, pero ahora peor. Y ahora viene a darnos lecciones. No sé si el señor Zapatero estará aburrido, creo que no, porque con el dineral que gana, ¿verdad? Después de haber destruido el país, que tiene narices. Ustedes y nosotros pagando las consecuencias. Y él, el pitoniso Zapatero, que es el responsable de todo, viviendo la gran vida. Y además, oye, que no se corta un pelo, dando lecciones. No sé si se aburrirá o no sabe dónde ir. Hombre, pues yo lo que le aconsejo fundamentalmente es que deje de meter sus pezuñas en la política española. Y si no sabe dónde ir, con el mayor de mis respetos, señor Zapatero, o no, porque no se va usted al carajo. Bienvenidos. Esto es El Mundo al Rojo. Es que éramos pocos y parió la abuela, ¿verdad? Qué tremendo. Menudo programazo tenemos preparado para hoy. Y bueno, y menudos colaboradores. Roberto Centeno. Guillermo Rocafort. Fernando Paz. Juan de Dios de Ávila. Luis Magán. David Gómez. Y Lucio Muñoz. Si ustedes también están preparados, no podemos hacer otra cosa más que empezar. ¿Qué tiempo? Ya les aseguro yo que nos va a faltar. Voy a comenzar por saludar a David Gómez, habitual del titular de este programa de lunes a jueves, pero que es la primera vez que se estrena un viernes. Pero viernes nunca he venido, quizá porque me voy a Ávila, que es mi tierra. Ah, qué suerte. Pero bueno, encantado de estar contigo y un placer. Bienvenido. Muchísimas gracias. Juan de Dios de Ávila, ¿cómo ha ido la semana? Buenas noches. Bueno, pues luchando, como siempre, que es lo nuestro. No me dices tirando. Bueno, luchando, que es signo de esperanza y de energía, que es lo que tenemos que tener. Claro, es que yo estaba parafraseando a Felipe VI cuando le preguntaban en su cumpleaños cómo va todo, y dice, ay, tirando. Juan de Dios de Ávila, no. Ahí, pues batallando, luchando, ¿cómo que tirando? No se tira nada, hay que luchar. Luz Magán, ¿cómo estás? Buenas noches, María José, gracias por tu invitación. Todo lo contrario, el agradecimiento siempre es mío, es de esta casa. Bueno, vamos a empezar por el principio. Tenemos preparado tal número de noticias, porque esto, créanme, señores, esto, esto es un no parar, y miedo me da que se nos termine el programa y nos quedemos con el 50%. A ver, a Sánchez le están creciendo los enanos. Esto, la verdad, es que es cierto, porque ojo a la primera noticia, su gozo en un pozo. Puigdemont dice que Nanay de la China. Dice que Junts rechaza la ley de amnistía a cambio de suavizar después el terrorismo en el código penal, que es la idea que tiene aquí el amigo Sánchez. La posibilidad de reformar el delito de terrorismo en el código penal, una de las vías que han ofrecido las negociaciones para desbloquear la ley de la amnistía, no convence al independentismo. Pobre Sánchez. Ni a Junts, que esta semana, como saben todos ustedes, votó en contra de la ley del Congreso, ni tampoco Esquerra Republicana de Cataluña, que sí la apoyó. El partido de Carles Puigdemont insiste en que la ley debe ser modificada para asegurar el blindaje de los encausados por terrorismo y mantiene viva la enmienda que propone una supresión total de este delito dentro de las exclusiones de la norma. En otras palabras, que cualquier acto terrorista tenga amparo en la amnistía. Esto es tal y como se lo estoy contando. Lo que pasa es que esbocer una sonrisa porque tenemos unas cuantas noticias que le van a agriar el fin de semana, Sánchez. Bueno, me temo que sí, pero efectivamente en algún momento veremos algún quiebro de ambas partes. Yo creo que esto no se va a quedar así porque a ninguno de los dos les interesa romper la cuerda. ¿No será un teatrillo una pregunta que hago con interés? Durante todo este tiempo hemos estado viendo una puesta en escena de guerra política y mediática, de envío de mensajes. Esto es muy americano pero se ha trasladado a la política española. Desgraciadamente nunca ha sido así pero está siendo así. De repente sale el vocero de Junts a poner a parir al gobierno y viceversa. Yo creo que no hemos visto todavía el requiebro. Lo que sí que estamos viendo ya es el aviso de Europa. Ahora lo vamos a ver. Eso lo estamos viendo ya. Ahora lo vamos a ver en detalle. Yo creo que esto es un poco teatro para seguir tensando la cuerda. Están acercando oposiciones aunque ya se ven caras largas muy potentes en los diputados del Partido Socialista senadores del Partido Socialista que antes no se veía. Se está viendo preocupación y mucha porque la legislatura puede tener los días contados y eso es una realidad. Para ellos cosa que nos alegraría a nosotros o al menos a mí que un perdedor que perdió las elecciones gobierna y encima esté chantajeándose con los de Junts pues hombre desgraciadamente es lo que tenemos pero debería irse a su casa. O sea que si se acaba la legislatura será un bien para todos. Dios te oiga. Dávila. Bueno yo creo que lo más grave es lo que están poniendo encima de la mesa además sin ningún tipo de signo ocultarlo es que estamos hablando de un gobierno que quiere amnistiar a criminales. O sea es que dice que el terrorismo Porque no son terroristas. Bueno pero ¿cómo que no son terroristas? Hay una persona un ciudadano francés quiero recordarles a todos ustedes que hubo un muerto durante el proceso quiero recordarles que hay policías que están en sillas de ruedas quiero recordarles que hay policías que no duermen quiero recordarles que hay policías que han dejado de realizar su actividad profesional porque ya no pueden continuar. Quiero recordarles que hay policías que con 48 años están jubilados y no quieren. Y hay que recordar también que se tomaron dos infraestructuras vitales que fueron al aeropuerto internacional del Prat en Barcelona y la estación de tren. Es decir fue un golpe de estado violento empleando violencia que es terrorismo. Cualquier persona que haya estado en Vascongadas es que el terrorismo que sufrimos allí la raca le borroca. Es decir es que hay archanchas yo recuerdo a uno y desde aquí no sé lo que votará pero desde luego le quiero mandar un abrazo muy fuerte evidentemente que ya está incapacitado totalmente pues que le abrazaron el cuerpo como el 70% del cuerpo con un cóctel molotov. Hay que recordar que el cóctel molotov lo inventaron los finlandeses para parar los carros de combate en la segunda guerra mundial antes de la segunda guerra mundial los carros de combate soviéticos y los pararon. Es decir es un arma de guerra no es tan sofisticada como el misil pero es un arma de guerra es un arma que han utilizado el terrorismo etarra y hay que recordar que Zapatero pactó con ETA si es que está escrito en el libro de Guiguren ETA las claves de la paz en la que hay una negociación con ETA con la banda terrorista ETA. De manera muy rápida Luis si me permites que nos está esperando Guillermo Rocafort y después regresamos esto es un teatrillo de chinos yo creo que un teatrillo yo no lo llevo a María ni siquiera a teatro no tiene la entidad de ser un teatro pero es un teatrillo de chinos en el que puede ser pero en el que los desencuentros se van a terminar suavizando y llegar al encuentro de lo que quieren es que se están jugando algo muy importante para ellos y para toda España desafortunadamente que es la gobernabilidad de este país bajo el auspicio del gobierno de Frankenstein del gobierno de Sánchez y consecuentemente no van a permitir que pequeñas matices o desencuentros que dan la sensación y dan mucho juego a los medios de comunicación sean ápice para un desencuentro total y que no gobiernen la situación de los independentistas con Sánchez es la mejor que pueden prever en los próximos meses en los próximos años para sus iniciativas El PSOE se abre a cambios retóricos y aquí está la madre del cordero retóricos para que la amnistía sirva a todos los independentistas Guillermo Rocafort muy buenas noches Muy buenas noches un placer estar contigo con tus oyentes Lo mismo Guillermo dicen que la semántica es una fuente de conflictos pero a algunos le quieren sacar partido ¿no? Efectivamente efectivamente el PSOE es el partido que más ha forzado la semántica española Ya sabemos todos que Pedro Sánchez no miente ahora es cambio de opinión Pues así de ahí todo Y en caso de todo el tema este del indulto a la amnistía pues vamos a ver cómo se digamos se tergiversan las palabras cómo se manipula el idioma y cómo al fin y al cabo se llega a la desinformación y a la intoxicación desde las terminales del poder que es en donde estamos ahora mismo efectivamente Estos cambios retóricos que propone el Partido Socialista así en dos patadas si me permites la expresión en qué consisten Bueno vamos a ver esto es el proceso que llevamos en España viviendo desde el año 1975 que es el baño María ¿no? O cómo ir calentando el cazo con el agua caliente hasta que el sapo se digamos queda completamente abrasado van es decir son vamos a decir cambios que no son bruscos sino que están perfectamente programados hay aquí una especie de ingeniería informativa que consiste básicamente en en irlos colando el el producto final de una forma paulatina progresiva para que al final lo aceptemos y es una cosa que desgraciadamente va a ser así porque no olvidemos que tienen todos los medios públicos y casi todos los privados entonces cuando se tiene esa maquinaria de información a todos los niveles que además insisten constantemente en lo mismo y prácticamente sin ningún tipo de crítica o de reflexión el resultado final y en otras cuestiones hemos visto es que el pueblo español lo va a acabar lamentablemente aceptando ¿no? La verdad es que si estamos pues dándole vueltas a todo esto pensando si esto es una cuestión de un teatrillo de de polichinelas y es que se estén tirando ahora los trastos vamos que si nos están tomando el pelo Guillermo Bueno hay ahí diferentes teorías ¿no? Yo creo que realmente pareciera que es así ¿no? Pero digamos se ha estirado tanto el chicle o la cuerda que no sabemos hasta qué punto se puede romper este gobierno ahora tiene que gestionar a ocho partidos que son ocho pirañas que cada una van pidiendo los suyos en cada proceso de negociación ¿no? Entonces ya la situación de malestar de insostenibilidad incluso ha sido resaltada por la prensa exanjera que donde era donde Sánchez hasta ahora pues tenía cierta digamos los tenía engañados ¿no? Ahora mismo se ve con verdaderos estupor sobre todo para aquellos exanjeros analistas de lo que vivimos en España como esta situación al final va a llevar posiblemente a un colapso un quiebre institucional porque bueno ya sabemos que la justicia está marcando sus propios pasos y por otro lado en el futuro tenemos de inminente de forma inminente la población de presupuestos la invasión migratoria no nos olvidemos infinitos casos de corrupción que van a ir saliendo precisamente porque los ventiladores de porquería se van a activar todos si no están ya filtraciones llamadas titovernis es decir ahora mismo Sánchez lo estamos viendo flota en la mierda pero al final yo creo que va a ser empujado al abismo de la cloaca porque no es porque no solo porque lo deseamos la infinita mayoría de los españoles sino porque es una lección de la historia que al final que la hace la paga y desde luego estamos todos deseando que este sufra lo que tiene que sufrir y ver ese hundimiento que esté a la altura de lo que ha sido pues el absoluto desastre y tradición de su gobierno entonces bueno no sabemos si será manipulación o no pero la dinámica de la historia yo creo que empuja y aparte porque nadie es inmortal a un final yo creo y espero verdaderamente dramático ay señor Guillermo Rocafort que tengas un magnífico fin de semana muchísimas gracias muy buenas tardes a ti siempre gracias el pleno del congreso rechazó la aprobación como ustedes recuerdan de la ley de la amnistía pero aprobó el dictamen de la comisión de justicia que ahora vuelve al órgano parlamentario donde no se pueden presentar nuevas enmiendas pero si acuerdos transaccionales entre los grupos parlamentarios para la redacción de un nuevo dictamen según fija el artículo 131 del congreso el proyecto legislativo que no consiguiese la mayoría en el pleno será devuelto a la comisión que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes bueno al parecer esto esto no se esto no se sostiene solo o sea esto no se puede hacer ahora vamos a escuchar a diferentes personas pero esto es ilegal bueno es que estamos ante una chapuza jurídica de envergaduras mayúsculas es decir han ido de proporciones estratosficas claro han ido pues haciendo pedacitos haciendo pasitos y a medida que les iban contradiciendo o a medida que alguien les chivaba que aquello estaba mal lo han ido parcheando y entonces claro llegamos a este punto en el que ya el propio Partido Popular ha dicho que si vuelve a la comisión parlamentaria le ha pedido a la presidenta del congreso que no vuelva a la comisión parlamentaria porque es un paso que no se puede hacer pues bueno veremos a ver qué van a hacer lo van a hacer seguro mediante transacciones o como quieras llamarlo pero lo van a hacer lo que hay en el fondo es que se está dando un golpe de estado desde las instituciones es decir están copando todas las instituciones y están rompiendo la separación de poderes ¿a qué me refiero? que precisamente el poder legislativo que está en las cortes tiene que cumplir con un reglamento esa ley que no ha sido aprobada que ha sido rechazada no debería volver a la comisión como dice el letrado que fue purgado precisamente por Armengol que es la presidenta del congreso que evidentemente está tomando todas las decisiones y todas las interpretaciones que favorecen al partido socialista porque estamos sufriendo un golpe de estado desde las instituciones desde que han tomado el constitucional han tomado el legislativo el ejecutivo lo tienen por haber hecho esta coalición entre delincuentes criminales ETA y H. Bildu golpistas terroristas y el PSOE que tiene una tradición en fin de malversación de fondos muy importante en España y evidentemente lo que quieren tomar ahora es el Consejo General del Poder Judicial el Tribunal Constitucional ya le facilitó el camino al Partido Popular para que lo tomasen y lo único que queda ahora mismo son dos o tres jueces que están siendo justos que están luchando contra viento y marea para que lo justo se imponga y eso es lo que ha puesto en aprieto a toda esta bancada de criminales y delincuentes y cuando digo criminales digo terroristas ladrones golpistas en fin es que esta es la coalición de gobierno que tenemos ahora mismo Vox tacha da de absoluta ilegalidad el trámite nuevamente de la amnistía la ley de amnistía ha sido rechazada ha obtenido más no es que si es en la votación y por lo tanto la ley la norma se debe considerar como rechazada el proceso legislativo ha terminado y por lo tanto la resolución e imboche que hizo la presidenta del Congreso al terminar la votación según la cual decidió aplicar irregularmente el artículo 131.2 del reglamento del Congreso en el que dice el proyecto será devuelto a la comisión que deberá emitir un nuevo dictamen en el plazo de un mes ese error está claro o sea tinto y en botella va a ser vino tinta si pero yo más allá de estos detalles técnicos yo lo que diría es que por favor los experimentos con gaseosa porque podemos encontrarnos y ya hemos tenido recientemente hace unos meses el resultado de una mala ley que salió del Congreso y los diputados podemos tener otro supuesto como la ley el sí, el sí es decir que puede ocurrir que a consecuencia de la ley de la amnistía otra gente los de verdad los terroristas de verdad no los supuestos no los que alteraron el orden público en Cataluña sino los de verdad los terroristas de verdad puedan ser escarcelados o menguadas sus condenas a consecuencia de una ley que ya tenemos el antecedente tenemos el antecedente y además lo tenemos con este gobierno con este gobierno de inútiles con la ley del sí ahora hablaremos de ello pero precisamente David o era o era Juan de Dios perdón que hablabais del juez purgado el letrado purgado en el Congreso que efectivamente dice que la amnistía no puede volver a comisión que es que hay que hacer una nueva ley el letrado al que estamos haciendo referencia el purgado sí se llama Manuel Fernández Fontecha que fue purgado en el recuerdo de la comisión constitucional del Congreso por el secretario general de la Cámara y ex cargo socialista Fernando Galindo asegura que la ley de amnistía no puede volver a la comisión de justicia porque decayó en la votación que se produjo el pasado martes que es lo mismo que ha dicho Vox en la que Junts per Cataluña como se recordará votó en contra esa votación se desarrolló en varias fases primero se votaron las enmiendas después el dictamen y por último el texto final de la ley orgánica el pleno del Congreso con el voto del PSOE y sus socios sí aprobó el dictamen pero no prosperó la votación final de la amnistía y esa última votación subraya el letrado Fernández Fontecha se impone sobre el resto ¿Quién nos explica esto por favor? Bueno es una decisión del pleno es decir el pleno es soberano por lo tanto no tiene dentro del reglamento parlamentario no tiene la comisión ningún peso específico sobre el pleno luego si la ley ya se han votado enmiendas y se ha votado el conjunto del texto y ha salido que no pues lógicamente lo que tiene que ocurrir es que esa ley ha sido rechazada esa es la lectura es decir para que nos entienda todo el mundo la ley ha sido rechazada puesto no pasa el trámite parlamentario no pasa al Senado en segunda lectura y por lo tanto no puede volver al Congreso entonces lo que pretenden es que por la puerta de atrás el mismo texto repasarlo otra vez a la comisión que es la que las comisiones son las que realmente hacen los textos legislativos y luego pasa a pleno no se puede hacer porque los trámites son los que son primero comisión después enmiendas después votación en pleno si una ley es rechazada es rechazada es fácil más no es que sí es que es lo que ha ocurrido más no es que sí es por lo tanto ha sido rechazada conclusión deberán de empezar el trámite parlamentario desde mi punto de vista desde el punto de vista técnico yo estoy a favor de lo que dice el letrado de la cámara es decir tendrá que empezar el trámite parlamentario desde el minuto 1 o sea vuelta a empezar redactar nuevamente toda la ley que puede ser el mismo texto que pueden coger el mismo texto y volver a empezar desde el inicio pero volver a la comisión etcétera etcétera lo que no pueden hacer es por la vía de atrás y porque tienen prisa que el problema es que tienen prisa entonces como tienen prisa lo que quieren es devolver esto a la comisión para que vía bueno acuerdos transaccionales meterle ahí un parche y que eso valga y que vuelva a pleno y se vuelva a votar eso desde el punto de vista técnico yo creo que no cabe desde mi punto de vista yo creo que no cabe o sea el camino que las leyes deben de seguir una vez que son rechazadas en el pleno del congreso es volver a la comisión pero vía proyecto de ley nuevamente es decir vía ordinaria ¿cómo no va a tener prisa mi querido David? ¿no ves que tiene a Puigleón que tiene mucha prisa vestido de cuero y con un látigo en la mano? claro pero en definitiva lo que está detrás es la mayor corrupción es decir no somos iguales ante la ley no no por supuesto es decir se está se está torciendo la ley para que un criminal un criminal insisto un criminal y un delincuente puedan estar se les pueda amnistiar y encima y encima no solamente amnistiar que significa que no ha cometido delito que claro que han cometido delito no solamente eso sino que es que el criminal y el delincuente va a estar gobernando sobre las personas justas entonces esto es lo que desgraciadamente el votante del Partido Socialista Obrero Español está valorando que evidentemente está valorando más otros temas que le ofrece el Partido Socialista pero claro esto es crítico porque es que esto atenta directamente al bien común de todos los españoles cuando un criminal y cuando digo criminal estoy hablando de asesinos estoy hablando de gente que por un objetivo político ha cometido un acto terrorista haya conseguido asesinar o no haya conseguido asesinar para conseguir su objetivo político un criminal Otegi que fue metido en la cárcel por un secuestro aunque no matase al secuestrado bueno eso es lo que nos va a gobernar eso es el Partido Socialista eso es el Partido Socialista lo grave es que estamos viviendo un golpe de estado desde las instituciones para que criminales y delincuentes gobierna sobre el resto de España medio segundo no solo han retorcido la ley de amnistía y están retorciendo como pueden es que ya venimos retorciendo hemos indultado hemos arreglado la malversación el delito de sedición hemos hecho muchas cosas hemos legalizado al partido político de la banda terrorista ETA que sea H. Bildu entonces hemos hecho muchas cosas y ya el colmo del despropósito es la ley de amnistía sí bueno pero eso no nos debe de sorprender porque todas las líneas rojas se van sobrepasando y lo que tú decías David no es que no 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 es que no puedan es que no deben o sea no es que no puedan llevarlo otra vez a la comisión sino que no deben de llevar la comisión pero lo van a lo van a hacer lo van a llevar porque además todo el entramado digamos que va a amparar esa ley que lo llevaremos probablemente el Partido Popular y Vox lo lleven al Tribunal Constitucional van a amparar también esa ley yo lo que me preocupa de esto aparte del tecnicismo vuelvo a repetir simplemente es que desviamos la atención de lo que realmente importa para los digo solamente para los independentistas ya no hablo del resto de España la sequía 15 años de gobierno independentista y no han encontrado soluciones a una sequía que les está pasando pero ahí tienes al presidente diciendo que todo el mundo arrimar el hombro porque hoy mismo me parece que eran 200 litros por ciudadano hoy día se imponen las restricciones sí exacto todo ese tipo de cosas ese es el resultado de las políticas independentistas ese es el resultado de la de la de la visión del independentismo de Cataluña es decir por encima de todo era su necesidad de alcanzar ese estatus de país nuevo y han dejado ese tipo de situaciones Cataluña lleva 5 años de segunda comunidad autónoma antes siempre estaba en el ranking en la primera 5 años la ha superado Madrid ya desde hace 5 años me refiero y luego no quiero decir la situación en la que viven muchísimos españoles que se sienten allí arrinconados vilipendiados ciudadanos de segundo esto es el resultado de esa política de actuación de los independentistas que ahora mismo mantienen un gobierno el gobierno del señor Sánchez que es un remedio que es una es una versión 2 es una temporada 2 del que tuvimos con el señor Zapatero lo decía David el PP está pidiendo a Armengol a la presidenta del congreso que de ninguna de las maneras que la ley de la amnistía no la puede devolver no la puede devolver a la comisión de justicia y que va a recurrir si lo hace Francina Armengol sí la misma que se pasó por el forro el confinamiento y la pillaron de chupitos por su tierra la misma la misma o sea hay tres instituciones en el país el rey el presidente del gobierno y la presidenta del congreso que Dios nos pille confesados bueno pues este mismo viernes lo ha señalado Miguel Tellado en una entrevista en el que ha anunciado que su grupo presentó ayer un escrito dirigido aquí a Armengol advirtiéndole de que la ley ha finalizado su tramitación oiga porque en el pleno del martes hubo mayoría absoluta es que no sé qué parte no se entiende mayoría de votos negativos contra la misma y a su juicio no puede retornar a la comisión de justicia ojo que es lo que va a pasar uno que naturalmente van a hacer lo que deseen dos y después el PP va a recurrir y ¿qué? pues eso no lo sabemos pero desde luego ese bache lo intuimos lo intuimos pero ese bache como bien decía Luis pues lo salvarán y volverán a la comisión y harán lo que quieran y seguirán el trámite para adelante pero como bien dice Miguel Tellado el punto final de la tramitación parlamentaria ha finalizado es decir ha sido rechazada con lo cual hay que iniciar el procedimiento nuevo a partir de ahí pues hombre yo entiendo que la presidenta del congreso al igual que le ocurrió a otras presidentas de parlamentos autonómicos del catalán por ejemplo se enfrentarán a posibles responsabilidades personales si incumple el reglamento de la cámara a sabiendas de que es irregular entonces que tenga cuidado con esto porque puede ocurrir puede ocurrir es decir una presidenta de la cámara no puede saltarse el reglamento de la torera máxime cuando tenga informes y sobre todo no conoces a su letrado mayor claro ya le buscará pero ojo tiene informes de otros letrados diciendo que no puede ser aunque la hayan apartado pero como haya informes técnicos que eso lo impidan ella no puede ir contra eso entonces irá la responsabilidad irá seguro que irá pero la responsabilidad personal de hecho bueno tuvimos una presidenta del congreso que se ha ido por este motivo por las responsabilidades personales es decir que dijo yo no vuelvo a repetir este tema porque me voy a tragar todas las responsabilidades personales yo como presidenta entonces yo entiendo que alguien le dirá oiga algún abogado le dirá oiga mire que cuidado que si usted hace esto tiene una responsabilidad personal no política personal claro pero eso es cuando hay un estado de derecho pero cuando lo que estás viviendo es un golpe de estado en el que esperan tomar absolutamente todo el poder que es lo que está pasando se consideran que son impunes y otra cosa se consideran que tienen que vencer de todas todas entonces lo van a hacer es decir la gente que han puesto un conde pumpido es decir cualquier persona que tuviera un mínimo de vergüenza personal que tuviera un mínimo de decencia profesional que fuese una persona en fin que tuviese un mínimo de ética pues no puede antes de tomar posesión o tomando posesión del tribunal constitucional es decir cualquier recurso que me interponga Vox no va a salir ole la independencia es decir es gente la gente que han puesto y no nos terminamos de dar cuenta no nos terminamos de dar cuenta porque de repente el vertigo popular pues parece como que no se está dando ese golpe de estado y entonces acuerda la modificación de un artículo de la constitución y parece que bueno como que estamos seguimos en un estado de derecho no nos están dando un golpe de estado la gente que han puesto a la cabeza son terroristas son delincuentes son malversadores son gente Armengol estaba implicada en la trama vamos en la trama de menores de prostitución de menores o sea estamos hablando de criminales de delincuentes de gente que siendo criminal y un delincuente quiere amnistiarse su propio delito quien piense que esta gente se va a parar no vive en la vida real o sea un ladrón y que quiere seguir robando no va a parar de robar ojo porque no sé si la han pensado ya se ha comentado ha sido Luis Magán podemos encontrarnos nuevamente después de estar lamentándonos de esa ley del sí del solo sí es sí que ayer mismo sacó a un pederasta absolutamente miserable a la calle gracias a a la graciosilla de Irene Montero que no tenía nada mejor que hacer y la metieron a ministra por obra y gracia de un chulo impresionante el de la coleta si esto es todo esto es todo el carrerón estas bandes feministas tremendo para ser feminista una se gana se gana las lentejas solita y haga lo que haga en la vida no necesita ningún chulo piscinas ni ningún macho cabrío dispuestos a hacernos ascender esto es lo que hacen las mujeres como Dios manda bien tenemos la ley del sí es sí liberando a personajes absolutamente indecentes poniendo en riesgo la seguridad de este país lo sé porque dirijo todos los días un programa de sucesos así que estoy muy bien informada no pueden llegar a imaginarse el daño que está haciendo esta ley bien pues ojo porque esta se va a repetir ustedes acuerdan de todo lo que nos ha sucedido con la ley del sí es sí que por cierto recuerden que errar es humano pero que perseverar es diabólico y la actual ministra de igualdad tiene la cara dura de seguir defendiendo una ley que está demostrado que va en contra de los españoles y de las españolas y de los españoles y de los españolos también creo Feijó avisa ojo que aquí está el paralelismo que si se reforma esta ley si se retuerce el código penal estamos ante la misma situación del sí es sí pero en lugar de violadores asaltantes de caminos agresores sexuales lo que nos vamos a encontrar son con yihadistas con terroristas de los de pistola esta es la España que nos espera esto dice Feijó Mire el gobierno del señor Sánchez durante la legislatura anterior convenció a los españoles a mí también de que la amnistía no entraba en el ordenamiento jurídico después de perder las elecciones y a cambio de pagar la impunidad empezó a intentar convencer a los españoles que se podrían amnistiar delitos pero no delitos de terrorismo después evoluciona y dijo se pueden amnistiar delitos de terrorismo si es un poco de terrorismo y ahora parece ser que lo que va a cambiar es el concepto delito de terrorismo para amnistiar los delitos de terrorismo no sé si la portada de la vanguardia es al final lo que va a hacer el gobierno o no esto es simplemente una variación del mismo fraude legal al que nos tienen acostumbrados para solucionar en la anterior legislatura su viabilidad suprimió el delito de sedición supongo que ahora en España no se suprimirá el delito de terrorismo porque habría centenares de personas que saldrían a la calle y me parece que eso sería un disparate pero ya insisto esto en Europa no es admisible el delito de terrorismo está tipificado en el derecho europeo y por tanto no cabe un fraude legal no cabe todo vale para gobernar para este presidente para el presidente Sánchez todo vale para gobernar y sobre todo con la gran justificación que ellos tienen siempre de cara a su grey de cara a sus militantes y votantes que es horror que viene la derecha y sobre todo la extrema derecha entonces cualquier cosa van a retorcer las leyes van a reinterpretarlas van a hacerlo de tal manera que creamos que sirve para la convivencia cuando están permanentemente diciendo los catalanes que los de Junts son fundamentalmente que ahí lo vino la convivencia la gobernabilidad y lo que sea Sánchez se juega su mandato porque sabe que si pierde las elecciones o sea perdón que si vuelve a haber elecciones y las perdiera su trayectoria política en España está absolutamente claudicada y cortada y no sabe todavía su proyección internacional si va a llegar a conseguir lo que él quiere me voy a callar y les voy a dar un buen consejo porque lo que tenía en la punta de la lengua es indecente hay que beber con moderación se lo digo siempre ahora bien estamos en España y una fiestecita y de pronto una reunión de amigos y de pronto una cenita con la pareja y de pronto una reunión de compañeros y que caray que de pronto la noche pues se ha hecho larga una larga noche de fiesta con familia con amigos han terminado de pronto pues cansados con esa copilla además pero ojo hay que beber con mucha moderación pero no se preocupen con las resacas porque en exclusiva y en Naturhaus llega la solución la solución es Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente sí esas que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es nos vamos pero en 0,0 regresamos que nos saben lo que tenemos por delante una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución Les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor Miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez Además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil También son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor Pero esperen que esto no es todo Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis Ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión Así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario Además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo Con Inmunad Z las defensas al poder Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol y la vida saludable de la Costa del Sol Pues ya estamos aquí de nuevo y continuamos, lo hacemos fuerte, iniciamos este segundo bloque. La Fiscalía ataca a García Castellón, por cierto que no levanta cabeza al hombre, por pedir al Supremo imputar a Puigdemont por tsunami, pero sin investigar, dice lo suficiente. A ver, la Fiscalía pues ya saben que ha pedido la imputación al Tribunal Supremo del expresidente catalán fugado de Carlos Puigdemont y luego del tipo que se ha alargado hace dos o tres días, porque dijo aquí ni indulto ni nada, quita, 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 quita que me pillan. Entonces ha puesto el tío pies en polvorosa, es un diputado del Parlamento catalán, Rubén Bagensberg, no sé si lo pronunció bien, en el marco también, claro, del caso tsunami. El fiscal reprocha al instructor haber remitido la exposición razonada al alto tribunal, dice, sin haber investigado lo suficiente. Don Roberto Centeno, ¿está esto sin investigar? Don Roberto. A ver, la verdad es que el detalle este no lo conozco, pero aquí lo importante, porque no nos vamos a fijar si te pareces en los árboles que no nos dejarían ver el bosque, que es lo importante. Entonces, lo primero y principal es que la Fiscalía General del Estado es una banda de forajidos que está a las órdenes de un fuera de la ley y un traidor que prevarica públicamente delante del Congreso sin que le ocurra nada. En un estado de derecho, la Fiscalía General del Estado, o una buena parte de ella, habría sido procesada. Y su jefe, el criminal Sánchez, sería acusado de un delito de lesa patria por dos razones. La primera, por haber pactado el gobierno con dos bandas criminales con forma de partido, que ninguna Constitución del mundo habría considerado legales o consideraría legales, y que han sido condenadas por delitos de terrorismo con sentencia judicial firme. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este criminal ha cometido delitos de prevaricación con la levosía en conexión con… bueno, que están realmente más allá de lo imaginable. Fíjense, fíjate que la ley que presentaron el otro día ha sido rechazada por votación en el Congreso y ahora la va a cambiar para incluir todas las exigencias de una mafia terrorista que no tiene media bofetada a cambio de siete votos, contra el informe de los propios letrados del Congreso que él mismo había puesto. Lo que va a hacer, después de las elecciones gallegas, es decir, bueno, ya lo ha dicho realmente, pero lo va a poner en marcha, que todos los independentistas quedan amnistiados con independencia del delito cometido. Pero, bueno, es que esto es una cosa que nunca se había visto. Vamos, es absolutamente, absolutamente alucinante. Mira, María José, si los profesores catedráticos de derecho penal de las universidades españolas no salen en bandada afirmando que este criminal ha cometido delitos de prevaricación con alevosía y en consecuencia que debe ser procesado es que todos estos profesores y catedráticos de derechos penal son tan criminales como él. Pues se puede decir más claro, pero desde luego no se puede. Al revés, se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Don Roberto, no sé si se atreve a hacer una porra conmigo. ¿Qué va a pasar? Van a hacer un... Es un teatrillo la que tienen montada Junts y el presidente del gobierno para que todos creamos que, bueno, que no, que no se llevan tan bien, que al final, pues sí que les consideraban terroristas, aunque, bueno, finalmente ya vieron que ayer dijo todo lo contrario. Esto va a progresar y al final nos vamos a encontrar las calles con la ley del sí es sí. Solo sí es sí llena de violadores y con la ley de la amnistía llena de pistoleros y de terrorismo yihadista. Esto es un bicho de otro pelaje. La ley del sí es sí es una ley que hicieron unas analfabetas y que ha tenido las consecuencias que ha tenido. Pero a lo que vamos es que puede haber otra ley por otros analfabetos, elaborada por otros analfabetos, o no, o no, o doctos ilustrados, cuyo peligro, lo hemos comentado en esta mesa, puede ser el mismo, encontrarnos con delincuentes en la calle, con terroristas en la calle y convertirnos en México DF, en 0,0. Yo, insisto, querida María José, este es un bicho de otro pelaje. Los que salieron a la calle por estas analfabetas, por causa de estas analfabetas, eran violadores, que, bueno, me parece una cosa horrenda y que, de todas maneras, estaba contemplado en el Código Penal. O sea, no es que, pero y que con estas imbéciles que no se leen las cosas, bueno, es que ni saben leer. Pero aquí estamos hablando de alta traición. Y esto es otra cosa muy, muy diferente. Este miserable, dices, ¿esto es un teatrillo? Por supuesto, vamos a ver, Sánchez se ha encontrado que las encuestas serias que se han hecho sobre el tema de Galicia no solo es que el PP vaya a ganar las elecciones, es que el PSOE se hunde, se hunde de una manera tremenda. Y espero que los gallegos tomen en cuenta esta circunstancia. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho un teatrillo, como tú dices, con este terrorista Puigdemont y su banda de mafiosos supremacistas, ha hecho un teatrillo de decir, bueno, no, no les vamos a hacer como que no les aceptamos todo. Y después de las elecciones gallegas, pues entonces ya Anchas Castilla o Anchas Galicia, si quieren. Anchas Galicia, me ha gustado. Así que este es el tema. Lo que ocurre es que el nivel a que está llegando este criminal no hay por dónde cogerlo. Pero es que es que le supera, porque su vicepresidenta, extra premio Nobel de la ignorancia y de la estupidez, ha añadido a su lista criminal, a su currículum criminal, ha añadido la semana pasada la de genocida. ¿Por qué digo esto? Primero, porque esta señora públicamente dijo que había que subir cuando hay pruebas abrumadoras de que los señores de la UNRRA han colaborado jamás en los asesinatos y los crímenes horrendos que cometieron. Yo no sé si has visto los vídeos. Horrible, horrible. No puedo ni hablar de ello, Roberto. Esta tiparraca ha dicho que hay que aumentar eso. Esta mañana estaba yo en la calle de la Granja de Madrid. Había una cola tremenda que daba la vuelta a la manzana de pobres gentes que estaban haciendo cola en un convento de monjitas para poder comer. Y esta hija de Satanás dice que les demos más dinero a los terroristas. Bueno, no hay por dónde cogerla. Queridísimo Roberto, que nos tenemos que despedir. Bueno, nada más decirte que lo más grave es que la manifestación, que donde estaba su mano derecha y su gentuza, lo que estaba pidiendo era el exterminio del pueblo judío, del río al mar. Había que acabar con los judíos del río al mar, que es del río Jordán al mar. Y eso es un delito de genocidio, por el cual fueron a la horca, bueno, de lesa humanidad, por lo cual fueron a la horca los jerarcas nazis en Nuremberg. Le envío un abrazo enorme, don Roberto Centeno, que tenga un magnífico fin de semana y espero escucharle nuevamente el próximo viernes. Cuando quieras. Gracias, un saludo. Gracias, buenas noches, tremendo. Don Roberto Centeno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Porque os voy a traer a todo un día. A todos los atónitos. La verdad es que sí, pero mira, disculpadme porque en la misma línea quería contaros que si estamos hablando de fugados, ojo, nueve, lo voy a decir otra vez para que no quede ninguna duda, nueve de los doce investigados del tsunami por terrorismo están fuera de España o desaparecidos. Y vamos con la buena, el juez pide a la Guardia Civil que localice a los investigados de tsunami tras la fuga del apellido insufrible este de Esquerra Republicana, que bueno, la verdad que sacó Gojú y dijo pies para que os quiero. O sea, se fía poco. A Suiza hacer negocios, de verdad. No, a comprar relojes o chocolate. O chocolate, sí, porque verdaderamente es un poco patético. Esa, plantear que está, que arriesga, digamos que está en una situación arriesgada irse a Suiza, tal y como está el panorama y con el gobierno que tenemos, es absolutamente demencial. Yo creo que de verdad la situación en España es una prolongación de la legislatura, de la enloquecida legislatura anterior y que la vamos a padecer y que no nos podemos sorprender de ninguna de las líneas rojas que vamos a estar saltando continuamente y de las noticias que nos van a acompañar y que cualquiera de ellas significaría en un momento determinado, en una situación, en una legislatura normal significaría un auténtico tsunami para el gobierno que lo gestionase. Y no lo vemos así. Y en cambio dejamos de ver cosas tan fundamentales como por ejemplo que hoy ha habido 230.000 empleos destruidos, que ha habido 60.000 nuevos parados, que ha habido, que ha habido, que lo que decía yo antes de la sequía que es desoladora el panorama que tienen en Cataluña, gracias a un gobierno, no gracias a España, no a la España que los robe y tal, sino gracias a un gobierno independentista que lleva 15 años sin invertir, 10 años, mejor dicho, o sea, 15 años gobernando y 10 años sin invertir un sol duro en ese tipo de cosas. A mí lo que me sorprende es esto de las subidas a Suiza, yo que he ido todos los años a Suiza porque he tenido ahí un tío hasta que ha fallecido el año pasado viviendo en Suiza. Menos mal que has hecho la nota aclaratoria, David. Sí, 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 yo conozco muy bien Ginebra. Eso empezaba muy mal, ¿eh? Conozco muy bien Ginebra porque lo he paseado muchas veces, ¿no? La última vez del año pasado. Entonces, me sorprende un montón. Me voy a Suiza, ¿con qué? Tienen que tener algún tipo de red clientelar, porque en Suiza un vaso de agua en un barco está 4 euros. Entonces, quiero decir, no es barato. ¿De qué vive esta gente? El ex parlamentario sigue siendo parlamentario. No, es simple. ¿De qué se ha escapado? Pero el resto, el resto, ¿de qué van a vivir? Vivir en Suiza es carísimo, o sea, no es una cosa... Entonces, yo siempre le pregunto, ¿tienen que tener algún tipo de red de apoyo o de red clientelar que les ayude a hacer ese tipo de cuestiones, no? Porque si no, es imposible. O sea, si no, es imposible. Cuando el gobernador de Pedro Sánchez en la anterior legislatura degradó las penas por malversación de fondos, es porque es que estos señores utilizan fondos públicos para haber financiado el golpe de Estado y este tipo de cosas. Tiene que ir el dinero a algún sitio. Porque claramente, efectivamente, igual que en Waterloo, o sea, no es barato. No lo es. No es barato, es especialmente caro, mucho más caro que vivir en España. Todo, la vivienda, la comida, absolutamente todo. Y sin embargo, ves que no sufren, no están angustiados, no se ponen a trabajar. Pero siguen haciendo su revolución, siguen en su actividad criminal, delincuente, delictiva. Siguen en ello. ¿Por qué? Pues porque hay fondos que hay que investigar, que es malversar fondos. Que malversar fondos es un eufemismo porque es robar. Al final es un dinero público que está destinado para el bien común de todos los españoles y que utiliza un funcionario, utiliza un político para su bien particular. Vamos, lo que en Roman Paradín decimos, un ladrón. Bueno, tengo que reconducir, porque sigo enormemente interesado. Os he contado, una, que el prófugo de la justicia lo tenemos claro. Sí, Puigdemont, el tío que sale en el maletero de un coche así, encogidito, indignante, terrible. El de Esquerra Republicana, que se ha alargado esto, vamos, ayer o antes de ayer, porque dijo esto, ni amnistía ni nada, pie pa' que os quiero y pa'lante. Y con 7.000 euros al mes que le pagamos, ¿verdad, el cobarde? Pues oye, se lo debe estar pasando estupendamente en Suiza. Pero vuelvo a repetirlo, que tenemos desaparecidos, concretamente, 9 de los 12 investigados. Lo he dicho antes. Pero vuelvo al juez que pide a la Guardia Civil que localice a los investigados de tsunami tras la fuga del tipo de Esquerra Republicana. Y a mí me gustaría saber, porque seguramente ustedes en la inocencia mía compartida también se lo preguntarán, se dice, hombre, pues ya le estarán buscando a todo el mundo, un juez da una orden, ¿no? ¿Es así o...? Bueno, la Guardia Civil probablemente, los morsos y tal, no sé si hasta qué punto, quiere decir, y luego hay que ver exactamente... Que si saca tan órdenes en este país o no, pregunto, vamos. Donde están, cuando hablan de desaparecidos pueden estar perfectamente en Cataluña y que hayan cambiado de dirección, o que estén en Gerona, pueden estar en Palamós o en Terragona o en no sé qué. Pero evidentemente van a poner todas las trabas posibles el gobierno, la administración central y evidentemente la administración autonómica, porque no quiero recordar permanentemente que es una administración autonómica, que es una comunidad autónoma de España y que es España, que no es Cataluña y España como tenían ese encuentro, el foro en el donde ha ido el presidente Zapatero, pero harán todo lo posible por impedir que estos personajes, hasta que no se concreten la ley de amnistía, tengan alguna relación directa o vayan a dar fe de lo que sea delante de los jueces. Es muy posible. Lo único que ha ocurrido en este tiempo es que se cumplirá esa orden o no. Ahí voy. Desde que hemos empezado toda esta deriva independentista años A, se ha ido quitando poder a los jueces, se les ha ido quitando autoridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú erabas al juzgado y un juez antes, bueno, tú te sentabas allí como imputado y de momento ibas con el culo apretado, ya a estas horas se puede decir, ibas con el culo apretado. Ahora diciendo, bueno, que pase lo que sea, como yo me voy a librar, no me pasa nada. Eso se ha trasladado también al común de los mortales, es decir, no solo a los políticos, pero la culpa la tienen los políticos y sobre todo los políticos independentistas y sobre todo el gobierno de Pedro Sánchez, que ha ido laminando la autoridad judicial. ¿Quién va a catar la ley en este país? Ese es el problema. ¿Es que quién va a catar la ley? Nadie. El problema es ese. ¿Por qué lo va a hacer? Se está trasladando a la población, decir, oiga, como ya decía antes Juan, el ladrón hace su propia ley para que le indulten y ya está. Yo me lo resuelvo. Es que no funciona así la separación de poderes. Entonces, como han ido laminando a esa autoridad, han ido copando los puestos claves de la justicia, el último que les queda es el Consejo General del Poder Judicial por copar, que lo harán seguramente, pues, ¿qué ocurre? Que, pues bueno, esa autoridad va perdiendo autoridad. Una orden de un juez es una orden ejecutiva. ¿Me explico? Y si un juez... Subrayo que la pregunta, David, era por esto. Es ejecutiva. Es ejecutiva. Es que quiero ponerlo... Si un juez dice que tiene que entrar la Guardia Civil en casa de Luis o en mi casa, la Guardia Civil entra en casa de Luis o en mi casa. Y nos dan la vuelta hasta los calcetines. Esto es. Si esa es la orden que tienen. Bien. Entonces... Tienen la orden. Claro. La pregunta es, ¿esa orden dónde va a parar? Es decir, el juez da la orden y la orden va a la Guardia Civil. Ahora bien, si hay algún tipo de interferencia en el Ministerio de Interior, pues ya enguarrinaremos la orden como quieran enguarrinarla. Pero lo cierto y verdad es que si un juez da una instrucción, se tiene que cumplir. Eso es lo que yo quería hacer. Sin más. Eso es lo que yo quería hacer. Y más en fase de instrucción. Más en fase de investigación. Es decir, cuando está investigando, el juez está haciendo la instrucción, que, ojo, Dios no lo quiera, pero querían darle la instrucción a los fiscales. Es decir, esa es otra de las novedades que vienen en las reformas de justicia que se avecinan. Que instruyan los fiscales. Yo estoy absolutamente en contra de que el Ministerio Fiscal pueda instruir asuntos. Los asuntos los tiene que instruir el juez, que es el que tiene que hacer las diligencias de prueba y solicitar la prueba. Los fiscales se instruyen en Estados Unidos. En el derecho a los agón. En el derecho español instruyen los jueces. Hablabas de vilipendiar a los jueces en los últimos tiempos, que efectivamente antes gozaban de un enorme respeto. Y la verdad es que en estos momentos no. Y después de que estos hagan la suya, pues detrás seremos los ciudadanos, como no puede ser de otra manera. Miren, Belarra, alguien la bautizó como la niña de la curva. Y la verdad es que tiene toda la cara. Dice que García Castellón le acusa de ser un cargo más del PP. El debate sobre la ley de amnistía va de democracia o dictadura judicial. Lo que está haciendo el juez García Castellón, que no es más que un cargo más del Partido Popular y que, por cierto, está denunciado por Podemos por prevaricación contra nuestro partido, es dictadura judicial. Este señor piensa que él tiene derecho a mandar más que el Parlamento, que los representantes y las representantes que democráticamente hemos sido elegidos por la ciudadanía. Y eso es gravísimo, compañeros y compañeras. Y es un ataque frontal a la democracia española. Por eso, puedes estar de acuerdo o no con la amnistía, pero lo que es evidente es que el Parlamento tiene derecho a legislar, a hacer las leyes que considera más adecuadas para abordar los grandes problemas de nuestro país. Y ahí, creo, compañeras, que nos tienen que encontrar a todas las demócratas unidas. Tremendo, ¿eh? Decía Soto Boche, David, y esta ha sido ministra. Ha sido ministra esta señora. Parece que es alucinante, ¿eh? Es alucinante. Hasta hace nada. Luego, permíteme la imagen, la imagen es tremenda. Dice, compañeros y compañeras, son tres, es el de la guitarra, como se siguen cayendo del cuadro, va a salir ella sola hablando a una pared. Es decir, pero que esta señora haya sido ministra y se permita decir esto que acaba de decir aquí. Señalar a un juez. Sí, muchas cosas peores. En este caso esto, señalar a un juez. Cuando los jueces no hablan, no hemos escuchado nunca a ningún juez de una rueda de prensa y decirle al político de turno, usted es un sinvergüenza, un caradura, voy a por usted. Eso no lo hemos escuchado. Pero, David, si es que lo gordo de esto, y aquí me refiero a cómo somos cuatro compañeros del metal, pues es que es increíble. Es que lo que está diciendo es que no tiene que haber separación de poderes. Efectivamente. Lo que acaba de decir, hablando de democracia, es decir, es como si Hitler dice que en nombre del pueblo judío todos tienen que ir a la cámara de gas. Oiga, si usted está defendiendo la democracia, ¿cómo puede estar defendiendo que se rompa la separación de poderes? Pues nos interesa. Pero es que entonces ya no hay democracia. Hay una dictadura. Es que el denominador común de una dictadura como la nazi, de una dictadura como la comunista de Stalin, de una dictadura como la de Maduro comunista, el denominador común, ¿sabes cuál es? Que no hay separación de poderes. Que el que gobierna dice cuál es la ley, cómo se interpreta, si eres justo o no es justo. Es lo que acaba de decir Pedro Sánchez. Es que estos señores no son terroristas. Diga, perdónen, que hay un código penal y hay una justicia. O sea, déjale hacer... Pero ¿qué es lo que pasa? Es que estamos asistiendo, insisto, en un golpe de Estado. Están rompiendo la separación de poderes. La velocidad con el tocino. Porque una cosa es que un juez investigue, y para que un juez investigue se tienen que cumplir una serie de premisas. Una de ellas es que alguien lo pida. Porque estamos en justicia rogada. Lo que esta señora no sabe ni lo que es. O sea, lo que no se pide, no se da. Yo una vez entrevistaba a un juez y me decía... Bueno, es que... Yo le decía al juez, usted no ha mandado a la cárcel a fulanito. Y me contestaba, es que no la ha pedido nadie. Entonces, como no la ha pedido ni el fiscal, ni la acusada, ni la parte... No ha pedido nadie, yo no le puedo mandar a la cárcel. Yo, juez. Entonces, estamos en justicia rogada. O sea, si los jueces se ponen a investigar es porque hay indicios de delito y porque ha habido una denuncia. Luego, que le eche la culpa a un juez de que está haciendo su trabajo, que es poner en marcha la investigación judicial, luego la investigación la dirige él, por supuesto. Faltaría más. Pero previamente ha habido una denuncia. Que es lo que ha ocurrido aquí. Pero yo lo que no me... O sea, lo que me sorprende, Juan de Dios, es que te sorprendas. Es decir, este gobierno es el único... Claro, es el único país europeo que tiene... Que ha tenido y que sigue teniendo ministros no populistas, comunistas. Enmascarados en el populismo, pero absolutamente comunistas. Un gobierno que ha tenido, que afortunadamente Podemos ahora tiene cuatro diputados, pero los otros tienen no sé cuántos, los de sumar país y tal, son auténticamente comunistas. Es decir, son la referencia de países como Cuba y como Venezuela que ha expulsado hasta el año 2023 a 7,7 millones de ciudadanos venezolanos. Que hoy venía una portada en el mundo, cuando venía la portada en el mundo comparando los datos de los años 90 con los actuales de los 25 años de chavismo, de los 25 años de Bolivarismo. Ese gobierno es la referencia de la señora Yolanda Díaz. Yolanda Díaz que se ve más con el papa que con los empresarios. Perdona, y se magrea con la reina. Exacto, quiero decir que no nos debemos de sorprender, porque lo que tenemos que es combatir eso. Es decir, denunciar que tenemos un gobierno el más extremista de la Unión Europea. Cuando hemos alcanzado, gracias a ese gobierno, porque antes no estaba, hemos tenido gobiernos muy malos, pero antes no estábamos, hemos alcanzado el nivel de mayor, o sea, de ser el país con más tasa de paro. Hemos superado a Grecia, hemos superado a países que antes siempre estaban a la cola y que nos mantenía como teniendo un poco de orgullo de no ser los últimos. Ahora lo somos, y lo somos en gran medida a este gobierno, al gobierno de la nación. Y somos un país que tiene que tener, en una de las ciudades más ricas de Europa, una de las ciudades de más referencia del mundo, que es Barcelona, y toda la provincia, tienen unas situaciones lamentables de sequía a consecuencia de la mala gestión administrativa y de gobierno de un gobierno independentista. Acaba de arrancar las elecciones, perdón, la campaña electoral en Galicia. Es importante, permítanme que arranquemos esta, bueno, varias noticias, naturalmente, en torno a este suceso, iba a decir yo, que al final vivimos continuos sucesos, pero vamos a empezar con Montero, por favor, que le pregunta a los gallegos, la Marichu, si se han quedado contentos mandando a Madrid al gallego, ergo Feijó. De su maestro, del señor Feijó, os habéis quedado tranquilos, ¿no?, mandando a Feijó también a España y a Madrid, ¿no? Estáis contentos, ¿no? Pues el señor Feijó, este presidente del Partido Popular, que llega a España con un aparente perfil de gestión, perfil de moderación, perfil de que era un hombre más dialogante... Bueno, yo quería que nos riéramos un rato, pero al final se le tuerce aún a El Morro, que lo ha mandado a España, ha dicho. Bueno, y además es que... O sea, está en Vigo, o sea, está comiendo pimientos de padrón, que unos pican y otros no, y habla que han enviado a España. Ojo, el ministro también, eh, vicepresidenta, o sea, ojo, eh, ojo a la altura. Pero porque es su proyecto. No, esto es pesca de bajura. Estamos pensando que estamos dentro de la sorpresa de todos los días, parece que estamos viviendo en algo relativamente normal. El proyecto del Partido Socialista, unido junto a los criminales de Taeya Chebildo y los delincuentes de Junts y de Esquerra Republicana, delincuentes, malversadores de fondos, presuntos terroristas, pero vamos, Otegui, acusado, vamos, y condenado por terrorismo, y que es socio del Partido Socialista, es que su proyecto es de ruptura de España. Por eso cuando va a Galicia, se le escapa decir, es que ustedes han mandado a Feijó a España. Cuando es, Feijó está en Madrid, y que sigue siendo tan España como Santiago de Compostela. Vamos, de hecho, vamos, Santiago de Compostela, en fin, antes que ser Madrid reconquistada, de Manos Morás, ya era tierra que ejercía la reconquista en el resto de España. O sea, pero lo que es también increíble es, de verdad, la, ¿cómo diría yo?, la solidez argumental de esta gente, es que no hay ningún argumento, es que no hay materia gris. Además, no se veía nadie. Todo lo que intentan es levantar pasiones, y esas pasiones son de enfrentamiento entre españoles. Es decir, es que no generan ni sentimientos buenos. Quieren generar sentimientos de enfrentamiento. Es que esta gente es mala. Ojo, ojo, he dicho. Arranca la campaña electoral en Galicia. Es importante, he querido echar yo, esbozar una sonrisa, que para eso es viernes, pero al final se nos tuerce el morro. Más se va a torcer. Ojo, los 376.000 gallegos, 376.000 gallegos, empiezan a contar, uno, dos, tres, cuatro, hasta que lleguen a 376.000 gallegos que no han nacido en Galicia y pueden decidir las elecciones gallegas. No solo que no hayan nacido en Galicia, sino que seguramente no estén empadronados en Galicia o que estén en el exterior, que también ocurre. Si quieres te digo yo unas cuantas nacionalidades. Que yo también soy pitonisa. Pueden elegir. Yo creo que en este caso, vamos a ser optimistas, yo creo que las encuestas que se barajan y la, bueno, en fin, yo creo que estuve en la comunidad hace poco, el ambiente que se palpa es un ambiente, bueno, de feijó, no de feijó, sino de rueda, en este caso, que va a volver a repetir o va a ganar por primera vez las elecciones con la barca del Partido Popular. Bueno, ¿puede ocurrir que elijan o que sean gallegos que no hayan nacido allí y tengan esa elección? Seguramente. Esto es fruto de las políticas del Gobierno Central. Es decir, el Gobierno Central ha ido posicionando gente para poder manipular el voto a derecha o a izquierda como le convenga, ¿no? Entonces, bueno, a nadie le sorprende. Yo espero que los gallegos hagan una buena reflexión. Si te das cuenta, no se han reído nada del chiste de la señora vicepresidenta de mandar a feijó a Madrid. No se han reído absolutamente nada. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay gallegos que siguen votando las autonómicas al Partido Popular y las nacionales al Partido Socialista. Eso ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo. Yo creo que hay que ser optimistas y que todo apunta a que rueda a ganar las elecciones. Os voy a dar un dato a vosotros y a nuestros telespectadores. Argentina es el país con más gallegos censados, con un total de 166.289 electores. De hecho, se le conoce a Buenos Aires como una provincia gallega. Le sigue Cuba, Brasil con 45.000 y el continente europeo, Suiza con 34.114 electores. ¿Qué es la ASA? Todos los 34.000 todos los independentistas que se han ido ahí. Es que digo lo de Suiza. Lo de Suiza en este programa es tremendo. Ese voto exterior generalmente siempre ha sido para el Partido Socialista, no de ahora, sino de prácticamente siempre ha sido un voto cautivo. No solo en Galicia, también en el conjunto del resto de España ha sido tradicionalmente un voto del PSOE. Ha cambiado un poco la tendencia en los últimos años, ha ido cambiando, pero cuesta. Cuesta porque, claro, nuestra imagen en el exterior es distinta. Entonces, no es igual. Pero bueno, yo creo que a Galicia, si apretan un poco el acelerador, no meten la pata en la campaña, que en los últimos 15 días de campaña es donde se mete la pata generalmente. Y Vox no consigue nada, que todo apunta a que no va a conseguir nada en Galicia, puesto que prácticamente no tiene ni candidato, o al menos no le conocemos o le conocemos poco. Pues, bueno, yo creo que analíticamente podemos decir que gobernaría el Partido Popular. El PP anda como Dios manda, porque se ve que después de confiarse en las elecciones del pasado 23 de julio... ¿A quién se confía? Pues ahora, ¿qué dice Feijóo? Porque por lo menos ha aprendido la lección, porque vaya metedora de pata tuvisteis comiendo con patatas las encuestas. Y además, venga, me tiro en la tumbona. La consigna del PP es no hay que relajarse, no hay que confiarse. Fraga perdió por uno. Te podías haber dado cuenta antes, guapo. Sí, eso es verdad. Yo disiento de David porque en los últimos años hemos tenido sorpresas muy desagradables. Es decir, todos esperábamos que los ingleses dijeran no al Brexit y ganó el Brexit. Todos esperábamos por las encuestas, no solamente por la percepción y el deseo natural de cada uno de nosotros, sino por las propias encuestas. Todos pensábamos que el Partido Popular y Vox iban a alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones del 23 de julio. Y tenemos lo que tenemos, desafortunadamente. O sea que hay que, hasta el último momento, hasta, ¿cómo lo dicen en términos toroitos? Hasta el... El grávoto. El grávoto es toro. Entonces, consecuentemente, hasta el domingo 18, mejor dicho, hasta la madrugada, el domingo 18, no lo sabemos, hay que hacer, tienen que hacer un esfuerzo, tienen que consolidar esa propuesta, porque sería una debacle, de verdad. Sería una debacle que... Porque, además, el triunfo no le correspondería al Partido Socialista, que probablemente obtenga uno de los peores resultados que haya tenido la comunidad autónoma, sino al BNG, que son otros independentistas, que algunos de ellos están tan majaras como los catalanes y como los vascos. Precisamente fue con Tauriño, cuando perdió Fraga, que pudo gobernar con el BNG. Ah, precisamente, o sea, de lo que se está lamentando... Ahora sería el rey nega como... BNG gobernaría con el Partido Socialista. Y eso es un problema que puede también tener influencia en las siguientes elecciones. Es decir, si eso ocurre, puede no tener ningún rubor el Partido Socialista para gobernar con Bildu en el País Vasco. Probablemente. Tenemos cosas del País Vasco también esta noche. Estaba mirando algún dato importante por aquí. Bueno, pues vamos a esperar que, en fin, que las cosas vayan moderadamente bien. Que no metan la pata. Que no metan la pata. Sí, por favor. Que si hay que ir a debates, que vayan. Que no nos quedemos virgencita. Que no voy porque voy sobrado, ¿no? Que es lo que le pasó ayer, ¿no? Que no metan la pata, ¿no? Porque es verdad que las elecciones gallegas son muy particulares porque son elecciones muy cercanas. Es decir, el voto no se gana ni en los grandes discursos, ni en los grandes titulares. No se gana ahí. Se gana en las pequeñas aldeas, en el puerta a puerta. Y eso lo hace muy bien el Partido Popular. Lo hace muy bien en Castilla y León. Y lo hace muy bien en Galicia. Entonces, tienen que echar la fuerza ahí, en ese cuerpo a cuerpo y en ese día a día. Ahora, yo también querría decir un tema. Y es también, evidentemente, porque creo en el proyecto profundamente. De las seis comunidades autónomas en las que ha habido problemas de inmersión lingüística, en tres de ellas el programa lo ha creado el Partido Popular. En Galicia, en Baleares y en Valencia. En esas tres provincias, gobernando el Partido Popular, es el que no permite que haya libertad de elección, de lengua en la que recibir la educación. Ese es el Partido Popular. ¿A qué me refiero con esto? Ahora mismo estamos en una situación crítica. Porque estamos siendo gobernados por ETA y H. Bildu, con el Partido Socialista, con unos golpistas, presuntos terroristas, pendientes de juicio. Estamos en una situación crítica. Pero hemos llegado a esta situación crítica por todo un proceso que se ha ido desarrollando en el que el Partido Popular ha colaborado. Y parte de esa crisis nacional que tenemos, de soberanía nacional, en el que España es patrimonio de absolutamente todos los españoles, y no solo de una parte, lo ha creado el Partido Popular. Es decir, si realmente queremos un cambio de proyecto, un cambio de rumbo de España, Vox es de extraordinaria necesidad. Ahora vamos a hablar también de Vox. Pero permíteme, por favor, que demos un giro. Porque este país tiene problemas. Lo decía Luis, las datos del paro lamentables, el PIB lamentable, la situación. Yo, hemos comenzado el programa echándole en cara a Zapatero, como dejó España, pero vamos, tres cuartas de la misma va a dejar este individuo. No tengan la más mínima duda. Y uno de esos asuntos verdaderamente problemáticos es la inmigración ilegal. Bueno, pues ojo, que tenemos pelea de gato, de gato, de gato y de gata. Bueno, no me malinterpreten, por favor. Me voy a ceñir. Díaz contra Marlaska. Envía una inspección al foco insalubre creado por Interior en Barajas. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Un saludo para todos, como siempre. Gracias, querido. Menuda situación tenemos organizada y aquí qué ha pasado. Discúlpenme el gracejo de la pelea de gatas, pero es evidente que van a sacarse los ojos. Por lo menos la vicepresidenta. Por si acaso no se prueba la ley de amnistía y descarrila la legislatura, que todo puede pasar. En principio, Marlaska está superado, su ministerio, el Ministerio del Interior y el Gobierno, a la vez, está superado por esta situación, por la inmigración. La culpa es de la gestión que ha hecho el propio Ministerio del Interior, generando un efecto llamada a todos los niveles. Por tanto, el fracaso de la política migratoria del Ministerio del Interior es lo que ha provocado esta nueva avalancha, aunque con nuevos protocolos, nuevos procedimientos y otros que vendrán a continuación. En principio, el Gobierno de España es un cooperador necesario del tráfico de humanos, del tráfico ilegal de inmigrantes, no en este caso, sino en el caso de Canarias, al traerlos a Madrid. Ahora hablaré de lo que ha pasado en Barajas. La solución para Barajas, según la Policía Nacional, es crear más visados de tránsito hacia terceros países, para que no se queden en el aeropuerto de Barajas o solicitar a Marruecos que no flete... Las pateras voladoras. Exactamente. O por lo menos que tengan un pisado de la zona Schengen, los viajeros. Y ya, antes de empezar a hablar de lo que usted me ha preguntado, de lo que tú me has preguntado, María José, perdón, una crítica también a la Cruz Roja... Bueno, en principio, tampoco está aplicando Marlaska el nuevo protocolo de situaciones anticrisis que se firmó en octubre de 2003 en la Unión Europea en el último pacto sobre inmigración y asilo, que permitía, en virtud de situaciones extraordinarias, aplicar medidas urgentes y también extraordinarias. No lo está haciendo el señor Marlaska ni en el asunto de Canarias ni en el asunto de Barajas. Pero decía que antes de contestar a su pregunta, a tu pregunta, María José... ¿Qué empeño tienes en ponernos distancias en esta noche? No sé por qué. José, perdona, perdona, por favor. Por favor, es una broma. A tu pregunta, criticar a la Cruz Roja y al resto de ONGs, en este caso a la Cruz Roja únicamente, pero ya extiendo esta crítica a todas las ONGs por todo lo que han hecho hasta la fecha, de llevarse la subvención, pero realmente simplemente llegar a la foto para hacerse la foto con los inmigrantes, la ONG, la Cruz Roja, ha desatendido esta situación. Se ha marchado por la situación de insalubridad que tiene la zona ocupada por los inmigrantes. Se ha marchado de una situación que ellos mismos han denominado como crisis humanitaria. Pero no solo eso. Miembros de la Cruz Roja han denominado esta situación como una auténtica invasión, aunque luego han pedido disculpas. Esta invasión es la que estamos denunciando algunos desde hace muchos años. Ahora hasta la Cruz Roja se une a esta denominación de lo que está pasando. Y por último, y ya empiezo a contestar tu pregunta, María José. Por supuesto, una alabanza y una felicitación, yo creo que de todos los españoles, a la Policía Nacional, en concreto a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que es la que se está haciendo cargo de toda esta situación. La que está en el aeropuerto de Barajas, ¿verdad? Exactamente, Barajas. Es la auténtica ONG, los policías. Están haciendo de médicos, de enfermeros, de limpiadores, de cuidadores, absolutamente lo que no hace la Cruz Roja ni el resto de las ONGs. Y ya, por último, también decir que otra de las cosas que está haciendo Marlas Kamal, en este caso, en Canarias, permíteme que me salga de la pregunta otra vez, es que... No sé, no sé si te lo voy a permitir, ¿eh? La discrepancia que está teniendo ahora mismo con Frontex, que es la Agencia Europea de Control de Fronteras. Ahora mismo Frontex no opera ni en el Mediterráneo ni en Canarias, porque el señor Marlaska no ha querido firmar un protocolo que exige Frontex, que exige la Unión Europea, para remitirle todos los datos que se extraigan de las operaciones de rescate a la Agencia Europea de Control y Fronteras. No ha querido el señor Marlaska. Por lo tanto, hasta que no se firme, es el único país de la Unión Europea que no lo ha firmado, hasta que no se firme este acuerdo, Frontex no opera en Canarias. Vamos, Lucio, en cualquier caso, a esta pelea. ¿Cómo se echa en el cuello la vicepresidenta al ministro de Interior? Y, por cierto, tienes 45 segundos. De acuerdo, pues lo digo muy claramente. Están intentando acusarse unos a otros por si acaso descarrila la legislatura para sacar beneficio de este asunto en concreto. Esta señora, Yolanda, pues está intentando hacerse la foto con los inmigrantes. Lo que hace bien en hacerlo por una situación. El resto de partidos políticos no quiere hacerse la foto porque la inmigración ya no da votos. La inmigración ilegal ya no da votos. Solo hay que ver la situación en el resto de países de la Unión Europea. Y lo que va a pasar en las elecciones europeas en próximo junio. Que la inmigración es el debate principal. Pero esta señora tiene un plan propio, que es el plan de los comunistas de España. Y es, una vez nacionalizados todos estos inmigrantes que se queden en España, pues, evidentemente, convertirlos en los nuevos votantes del socialismo y del comunismo del siglo XXI. Por eso, ella sí puede hacerse la foto con los inmigrantes e intentar que estos señores, dentro de un tiempo, cuando estén nacionalizados, les voten a cambio de una subvención, a cambio de una paga y, por si acaso, descarrila la investidura, pues, evidentemente, posicionarse y atacar al señor Marlaska por su nefasta gestión de la inmigración. María José. Qué fabuloso eres, Lucio Muñoz. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, querido. Feliz fin de semana. ¿Queréis meter cuchara? Porque sobre esta tengo otra. Pues, bueno, a mí lo que también me sorprende, no dejo de estar sorprendido, es la Cruz Roja. Todas estas ONGs que justo cuando hay crisis humanitaria, de repente, desaparecen y tiene que ser, pues eso, los policías, el ejército, la iglesia, la que se está encargando de una forma completamente desinteresada en resolver, pero estas ONGs que cobran estos dinerales cuando hay crisis humanitarias, pues, parece que requieren que sean crisis humanitarias pero con al mínimo garantías de sanidad, ¿no? Oiga, es que precisamente es una crisis. Entonces, en las crisis sanitarias y en las crisis de inmigración, pues, pasan estas cosas, ¿no? Pero también lo que me sorprende y no dejo de estar sorprendido es la inacción. Es decir, esto es algo que inmediatamente tienes que resolver y resolver no solo con la gente que ya te ha llegado, que evidentemente tienes que darle una solución a la persona que ya está aquí, sino también para evitar que sigan llegando. Pero de forma inmediata. De forma inmediata. Pero ¿cómo no voy yo a controlar mis fronteras y a decir quién entra y quién no entra? Y tal cual entra a decir usted fuera. Pero inmediatamente. Importante. También Marruecos incumple, como era previsible naturalmente, supongo que Sánchez también lo sabe, incumple parte de los acuerdos con Sánchez a pesar del alto coste para España. En 2023 la inmigración ilegal por vía marítima creció en la nada despreciable cifra del 91%. Es real, ¿eh? No se vayan a creer que estoy hinchando datos. 91% respecto al año anterior. 55.130 migrantes llegaron a las costas españolas principalmente al Hierro que no puede más, a Tenerife, a Lanzarote. La mayoría de las embarcaciones, el 43%, ojo, grosso modo casi el 50%, procedía de Marruecos. Ajá, lo que pone en seria duda, ¿verdad? La supuesta colaboración del reino de Mohamed VI en el que siempre ha sido como un asunto medular en las relaciones entre ambos países. Otro 34% salió de las costas de Senegal y Gambia, el 15% de Argelia, el 10% restante de Mauritania. Además, uno de cada cuatro inmigrantes que entró en territorio español el año pasado era de nacionalidad marroquí. Bueno, pues esos datos que son sorprendentes, son alarmantes, son preocupantes, los amplifica el año 2024. En el año 2024, a fecha 16 de enero, es decir, todavía no están contabilizados otros 16 días, ha aumentado la inmigración ilegal en el 286%. O sea, hemos llegado a tener en esos 16 primeros días 3.678 inmigrantes ilegales solamente por las Canarias, en patera. Es decir, la gran entrada de inmigración ilegal es en Barajas, fundamentalmente, y el Prat, en menor medida, en menor medida, porque todos los, o casi todos los vuelos latinoamericanos vienen de, vienen a Barajas. Es decir, que esos datos que tú, que se te ponían, vamos, que nos ponían un poco los pelos de puta, imagínate ahora, estamos alcanzando cifras absolutamente inasumibles. Es decir, y todos esos inmigrantes en gran medida vuelven a, o sea, los trae este gobierno a la península, a Alcalá de Henares, entre otros sitios. O a el bobo este, como era el alcalde socialista de una población del sur que, no, de Extremadura, de, no sé si era Trujillo o de dónde era, que dijo que podían, que ellos abrían las puertas. Abría la mano, era Extremadura. Sí, pero Extremadura, pero no me acuerdo exactamente qué población era, que abrían las puertas. Es decir, no pueden llegar, es decir, yo entiendo que la gente desesperada de los lugares de origen salgan a buscarse en mejores condiciones su vida, pero por favor, con un poquito de orden y concierto. Solamente otro dato, no tiene nada que ver con este dato. El mes pasado, el mes de diciembre, 300.000 inmigrantes ilegales pasaron por la frontera del sur de los Estados Unidos. Un país que es inmensamente más rico de España. Y no lo aguanta, no lo aguanta tampoco, no lo aguanta. Nos los envían. 600 refugiados hispanos por de esos 300.000 para aliviar la presión. Encima, un regalito. Nos vamos, pero permítame, por favor, porque es importantísimo, es que es precisamente este viernes cuando se conmemora ese acuerdo alcanzado entre el presidente del gobierno, que además el tío sacaba sacaba a pecho y el rey de Marruecos. Les recuerdo que concretamente viajaron Pedro Sánchez tal día como hoy, pero hace un año, 11 miembros de su gobierno. La Moncloa vendió esta reunión como histórica, un éxito, a pesar de que Mohamed VI plantó al presidente español. Pero bueno, esto sería otro cuento, porque ni siquiera estaba en Marruecos esos días, o sea, que lo que hizo el monarca fue delegar. Pedro Sánchez dice, hemos alcanzado un enorme grado de solidez y de confianza. Y volvió a presumir, han pasado 12 meses y el país vecino sigue sin cumplir los acuerdos en los que él sacaba a pecho. En fin, que le han vuelto a tomar el pelo al genuflexo frente al delincuente de Waterloo. Colacelantiox, que con tantos disgustos se nos marchita el cutis y no queremos ni ellos ni ellas. Las arrugas superficiales, la flacidez, el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro cuerpo. Colacelantiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro, de alta absorción y antioxidantes A y vitamina C, que es una vida esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como colágeno elastina, tropoelastina y ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacelantiox, fíjense, produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacelantiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmacias mundonatural.es Nos vamos en un santiamén, regresamos. Nos queda poco pero poderosa. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacelantiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado Colacelantiox Si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española, disfrutas de su cultura, su historia, su arquitectura, su idioma, su gente, sus aromas. Para los que conocemos nuestro pasado, para los que conocemos la verdad y la belleza, Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto. Visita la web alexandradv.com Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La verdad es que por si tuviéramos poco, ya saben ustedes que tenemos las carreteras, tenemos a los hombres y mujeres del campo, tenemos a los transportistas verdaderamente en estado ya de guerra, no pueden más. Pero permítanme, es que Luis ha dicho hoy, y además ya les he avisado que traíamos muchas noticias y que algunas y que algunas nos íbamos a quedar sin tiempo. Algunas de esas noticias es esa España cuesta abajo y sin frenos, en el que hay una catástrofe laboral en enero de tres pares de narizas, 231.250, pero es que, por favor, lo que yo les quiero contar es que el paro sube en 60.404 personas y como podríamos estar viendo en pantalla, va la vicepresidenta del gobierno cuando dice, esto lo que quiere decir es que vamos por buen camino. Pueden ponernos el gráfico de nuevo, compañeros, por favor, porque quizá le haya pasado desapercibido a nuestros oyentes, entre espectadores, perdón, el paro sube más de 60.000 personas en enero, 2,76 millones. Les he contado al inicio del programa que el ínclito Zapatero, el niño de la curva, dejó España con 5 millones. Pero ¿cómo puede decir esta individua que esto quiere decir que van bien las cosas? ¿No se está tomando el pelo? Seguramente no. Para ellos las cosas les van bien, les interesan estos datos. Muy bien, David. Claro, claro, claro. Si lo analizamos desde su perspectiva, muy probablemente les interese que existan este tipo de datos. Nada que decir. Entonces, a lo mejor ella está diciendo lo que realmente piensa, que van por el buen camino y que cuanto más paro tengan, mucho mejor para mí, en este caso para ellos. Entonces, la realidad es toda la contraria. La gente ya no llega a fin de mes. Hay un dato que a mí siempre me gusta dar cuando empiezo a ver calentamiento de tema de paro y ralentización de la economía, que es el dato de los concursos de acreedores de persona física, lo que llaman la ley de segunda oportunidad. Se ha vuelto a disparar. Ha crecido con respecto al año anterior. Entonces, esto, que a simple vista antes eran las empresas las que se iban a concurso, hoy son familias las que se van a concurso de acreedores. Entonces, ese dato, que saldrá ahora en breve, seguramente en unos días, que es la estadística judicial, vemos como mucha gente ha pedido la ley de segunda oportunidad, que es, en definitiva, un concurso de acreedores de una persona física. Y es un dato a tener en cuenta. O sea, la gente no pide una ley de segunda oportunidad, y lo digo por nosotros en el despacho, las hacemos. No las pide por capricho, sino por una necesidad imperiosa. Es decir, una necesidad de que alguien ha tenido su trabajo, el perfil se repite. Gente que ha tenido trabajo, una nómina modesta, ha comprado algo a plazos y no ha podido pagarlo porque se ha quedado en el paro. Entonces, en el momento que se queda en el paro, ya no puede pagar los dos o tres préstamos chiquitines que tiene de que ha comprado cuatro cosas y es inasumible. Entonces, se le junta el alquiler, dos cuotas de algún préstamo por ahí, los gastos ordinarios, el comer y el vestir, y eso no llega. Y eso ocurre siempre cuando a alguien le va mal. O sea, no ocurre cuando a alguien le va bien, es evidente, cuando alguien se va al paro, es que se repite, se va al paro y se desestructura rápidamente su economía que es floja, termina en un concurso de acreedores de segunda oportunidad. Y este dato es muy significativo porque ha crecido con respecto al año anterior. Y el año anterior ya había crecido. Y había crecido el año anterior. Hay que tener en cuenta que estos datos vienen con una, bueno, no están confirmados, pero están anticipados con un aumento de la riqueza de un 2,5 del 2022. Es decir, el 2,5 ha subido. Pero yo creo que las declaraciones de la ministra, de la vicepresidenta del gobierno vienen condicionadas porque venían en plan místico. Es decir, acababa de tener una reunión con el Santo Padre, con el Papa Francisco y yo creo que estaba místico y tenía el bonismo total. Era lo mismo. Cualquier dato que le hubieran dado en ese momento, si le hubieran puesto encima de la mesa que en vez de tener 60.000 tendríamos 400.000 para armar, hubiera dicho que es perfecto. Para ir a ver al Papa tanto no la viene nunca la iluminación. No, no, no. Es la segunda vez que va. Pero se pone siempre con el Papa, lo vimos además en este programa, se pone siempre el traje de gala. La hemos visto en determinadas circunstancias. Hemos visto el estilismo que lleva y que coincide cuando va a ver al Papa. Tremendo. Poca broma. Estamos finalizando el programa, pero Tela, a ver, no sé cómo decir esto. Los agricultores nos aconsejan, nos piden a los ciudadanos que hagamos acopio de alimentos y de gasolina. Bueno, señores, os voy a contar la película y esta no es peliculera. El día 6 se corta España. Se corta España total y absolutamente entera. Ir haciendo acopio de alimentos, combustibles, porque el día 6 ya nos hemos hartado todo el sector primario entero. También se nos están uniendo el sector camioneros, taxistas y muchos más que se irán uniendo en estos días hasta el día 6. para paralizar España entera. Estamos bien organizados ya, el grupo de WhatsApp por toda la geografía española, comarca por comarca en su grupo y todo organizado. El día 6 salimos a parar España. ¿Por qué? Por la situación que tenemos a nivel europeo, porque esto ya no es solo el problema español, es el problema de toda la Unión Europea. Y es que los camioneros acumulan 100 millones de pérdidas por los ataques en la frontera con Francia y naturalmente exigen al gobierno que dé la cara a Fernando Paz. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vaya la que tenemos organizada, tenemos que hacer acopio, o sea, a mí no me da tiempo esta noche, pero, bueno, sí, en una gasolinera. Pues, pues bueno, te digo, tenemos que hacer acopio, pero no por esta cuestión. Tenemos que hacer acopio porque hace ya tiempo que no tenemos suficiencia alimentaria, que esta es una de las cosas que no se nos está contando de toda esta historieta. Estamos con la cuestión de los camioneros, que es muy importante, sin duda ninguna, pero el problema de fondo aquí, por supuesto, no se habla. Y es que, como digo, hace ya tiempo que no tenemos suficiencia alimentaria, es decir, que dependemos de otros países para podernos alimentar. Y si hubiera una crisis, que puede ser de cualquier tipo, Dios no lo quiera, pero que podría ser pues desde bélica hasta una crisis de hambruna o cualquier otra circunstancia, o sanitaria, no tendríamos capacidad de alimentarnos solos. Esto la gente lo debería saber porque no se nos está diciendo. Se está derivando toda la problemática a la cuestión de los problemas de los agricultores y de los transportistas españoles en Francia. Pero es que hay que abordar la polémica desde realmente la cuestión desde donde arranca. Porque de lo que se trata al final, es de derivarlo todo a eso para no hablar del tema de fondo que es el que está sacudiendo al conjunto del sector agrario de la Comunidad Europea porque esto no es Francia. El que es Francia es que es Portugal. Oye, ¿nos está pasando lo mismo en la frontera española con los portugueses? ¿Nos está pasando lo mismo? Por supuesto, bueno, los agricultores holandeses, alemanes, rumanos, polacos, además de los franceses y de los portugueses están en pie de guerra. Todos en la Unión por culpa de las políticas de Bruselas y nosotros, bueno, pues estamos como estamos. Aquí lo más grave dentro de lo que está pasando, como digo, es lo que hay de fondo, pero es que con respecto a la cuestión de los transportistas, tú fíjate, no es solo lo que está apareciendo en la prensa, es que el gobierno francés nos está pidiendo que sean las empresas de transporte españolas y los agricultores los que paguen los servicios de limpieza que hay que contratar para limpiar las autopistas cuando nos saquean los camiones. Esto es como lo del gobierno chino que le cobra a la familia la bala con la que ha matado el familiar. Pues estamos en eso. Una humillación absoluta con un gobierno español completamente callado, yo creo que desde el presidente de gobierno hasta el ministro de transportes Oscar Puente, bueno, se estará en Twitter. Vamos a dejar a Oscar Puente. Se estará en Twitter, supongo. Exactamente. Luis Planas o Alvarez, algún ministro tendrá que ver con esto. No, Alvarez está muy entretenido en TikTok enseñando cómo se pone un uniforme. Sí, sí, sí. Qué cosas muy importantes que hacer y no está entre ellas defender a nuestros ciudadanos españoles que les están volcando como siempre en la frontera francesa mediante mientras que los gendarmes naturalmente se meten el dedo en la nariz. Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Salió ayer Segolén Royal. Bueno, de los tomates. Hablando de los tomates diciendo que los tomates españoles no sirven para nada, que no saben a nada. Bueno, Segolén Royal demuestra con esto dos cosas. Una, que no ha comido un tomate español en su vida y dos, que por supuesto lo que todos sabíamos ya está al servicio de Marruecos. Y esta es una de las claves, es que una gran parte de la clase política francesa y de la clase política española están pagados por el rey de Marruecos y están al servicio de Marruecos desde hace 50 años. ¿Cuánto tiempo Fernando, grosso modo, leía la noticia más, has traído tu acolación, decían que en muy pocos años ya estamos dependiendo nuestra alimentación de Marruecos. Y lamento no tener el dato, no sé si son 5, no sé si son 10, la noticia es de esta semana. No, no, es que está planeado para que sea así. Si el problema de fondo de esta cuestión que se está planteando hoy en Europa es la cuestión de los costes tanto por los salarios como por las exigencias de fitosanitarios que no cumplen los países de los que importamos productos, pues Marruecos singularmente, también Egipto, la República Sudafricana, Sudafislandia, países asiáticos, a estos no se les exige que cumplan las exigencias de fitosanitarios mientras que a los agricultores españoles sí. Naturalmente esto encarece enormemente el precio del producto y no podemos competir con ellos. Y no podemos competir porque antes la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea entonces era un espacio de libre circulación interna pero con unas barreras que nos protegían de la competencia desleal de otros países en el exterior. Ahora se han derribado esas fronteras porque la Unión Europea ya no está para proteger a los suyos sino para convertirse en un eslabón del globalismo, del mundialismo internacional y en consecuencia disponer el escenario para que Europa se convierta en una zona sin agricultura práctica y una de las partes en que se divide la división internacional del trabajo. Esta es la cuestión básica y fundamental y entonces hay una serie de intereses fortísimos y en este caso en el caso de Marruecos es particularmente claro que lo que están haciendo es literalmente comprar a las oligarquías locales no solamente políticas aunque fundamentalmente políticas también mediáticas de España y de Marruecos perdón de España y de Francia y esto nos conduce a una situación de absoluta dependencia como en otros sectores hemos renunciado al control estratégico pues exactamente igual en el alimentario y esto pues va a llevar a que en menos de una década seamos absolutamente dependientes esto es así la situación del campo español mira un dato simplemente la edad media del agricultor español María José la edad media es 61,4 años pues un chavalote bueno que la gente con 60 años ahora es muy joven quería decir pero desde luego no será trabajando en el campo claro tú me contarás que futuro tiene eso solamente el 15% de la población solo el 15% de la población rural que se dedica al campo es menor de 35 años ¿qué futuro hay? ya te lo digo yo absolutamente ninguno ¿por qué? esto lo ignora Bruselas esto lo ignoran los gobiernos de cada uno de los países miembros de la Unión Europea en absoluto esto obedece a un plan preestablecido esto lo ignora el gobierno de España que era el que te faltaba sí, sí, claro, claro van a destruir van a destruir el sector agrario en Europa Fernando nos tenemos que despedir nos quedan muy poquitos minutos y necesito repartir juego entre los tres invitados que están en el estudio reparte, reparte muchísimas gracias aunque te voy a dar una idea para el tema de la alimentación lo mismo podemos comer carne con impresora 3D sí, o grillos qué horror Fernando la verdad es que nos has dado el fin de semana gracias querido mío que tengas un magnífico fin de semana igualmente y como siempre muchísimas gracias por tu colaboración en el mundo al rojo gracias un saludo bueno he bromeado con la 3D pero haciéndose con impresora 3D y los torrendos de Soria ay calla, calla no me hables de torrendos hasta ahora de la noche yo creo que esto es una consecuencia de la política climática en la que nos hemos embarcado a nivel mundial en la que el hombre está al servicio de la pachamama es decir una cosa es que haya que cuidar el entorno evidentemente y que es posible la conservación y el desarrollo es posible pero ahora mismo esta política mundialista globalista ha decidido que el hombre es enemigo de la tierra y entonces hay que sacrificar población y dentro de ese sacrificio de la población significa que hay que producir menos alimentación para reducir sencillamente la población que está sufriendo toda la política agraria comunitaria pues precisamente una política climática demencial en el que el centro no es la persona el centro es la pachamama el clima es lo que bueno pues al dios clima tenemos que sacrificar a seres humanos entonces habrá que sacrificar al agricultor habrá que sacrificar al ganadero habrá que sacrificar al pescador habrá que sacrificar porque es la pachamama la diosa a la que hay que rendir cuentas y volvemos a lo mismo un marxismo en el que enfrenta el hombre puede perfectamente desarrollarse y conservar el medio ambiente perfectamente y sin embargo ellos consideran que no que si el hombre crece se desarrolla inmediatamente se acosta de degradar el entorno natural en el que está eso no es cierto lo mismo que no es cierto que el hombre y la mujer tengan que estar en competencia que el blanco y el negro tengan que estar en competencia no no si es que se puede hacer políticas precisamente pues oye de hermandad y precisamente en este tema se puede conservar y desarrollar ese es el secreto esa es la línea si me permites que creo que vas a aplaudir la moción no quiero que despidamos este programa sin compartir con ustedes una noticia que tampoco es que me sorprenda enormemente pero desde luego me llena de enorme indignación y desde luego si esta es la inclinación y el rumbo de España yo personalmente que paren que me bajo miren los de Shortu que son los de Otegi el colaborador necesario con asesinos de los que pegaban un tiro en la nuca de manera cobarde a muchísimos socialistas también también del PP también socialistas esta gentuza esta gentuza miserable estas ratas esta basura humana ¿saben lo que hacen? En Shortu parece que le van a cantar el cumpleaños feliz a un asesino que es una lástima que siga respirando que mató a cinco personas Lo quitaba no sale salpullido pero quería quería decirlo es que me parece una vergüenza es que me yo me avergüenza María José de España uno nunca se debe bajar nunca tenemos que presentar permanentemente batalla porque no pueden ganar los malos y los más malos son estos que entre otras cosas por cierto cantan fatal pero no podemos permitir no podemos declinar la batalla permanente contra estos individuos que son los peores de todos es alucinante que siga ocurriendo esto es alucinante pero volvemos a lo mismo porque el gobierno del Partido Socialista tiene un proyecto y en ese proyecto solamente se puede llegar a concluir con criminales con asesinos con ladrones con delincuentes con criminales es que tienen un proyecto y los socios que necesitan para ese proyecto pues evidentemente tienen que ser los que son por eso toda la gente de bien independientemente del partido o de las ideas que tengamos y estoy totalmente con Luis tenemos que defender España porque España es la única garantía de libertad de libertad de igualdad entre todos los españoles donde no está España donde no está presente España donde se persigue España no hay libertad no hay igualdad no hay justicia esa es la realidad de las provincias frasongadas esa es la realidad de Cataluña donde se expulsa o se quiere expulsar el ser español ahí no hay libertad y no hay igualdad y no hay justicia los malos no pueden ganar y estoy totalmente de acuerdo con Luis porque tenemos que luchar y que los malos no nos gobiernen pero eso es así pero que clase de país tenemos que se puede hacer estas manifestaciones públicas felicitando el cumpleaños a dos tíos que han matado a cinco personas que no están que no están que no se les puede llevar no se les puede llevar flores más cerquita que barbaridad la verdad la verdad es que es vomitivo da mucho asco son asesinos los asesinos tienen que estar en la cárcel y si pudiera ser en cárceles que no fueran españolas mucho mejor más que nada por no pagarlo es que me he enterado que cuestan 30.000 euros al año grosso modo que digo yo que las familias son más y se apañan con menos en la sociedad siempre hay un número determinado de personas que son locas son dementes o son malos es que nunca debemos de olvidar que hay maldad que es que hay gente mala o sea aquí en Tombuctú en Rusia y en Nueva York y en Chichinat y en Suiza quiere decir donde están en Suiza también en Suiza quiere decir que hay gente mala y gente mala como esta que hemos visto felicitando a estos asesinos y a estos canellas que mataron a 5 personas y que afortunadamente creo que todavía están en la cárcel esperemos que no sea por mucho tiempo a raíz de la ley de la amnistía que va a promulgar este gobierno que probablemente la utilicen para sacar alguno de los entradas que están en la cárcel pero eso era la calle o sea a mi la iniciativa privada la verdad que me da igual porque quiero decir cualquier loco puede hacer cualquier cosa en este país pero es que esto estaba en la calle o sea ahí voy no a la iniciativa privada sino a que eso es una manifestación pública en un país que yo pago con mis impuestos claro pero porque no hay libertad hoy en día en las provincias de las Congadas no hay libertad no hay libertad o sea la gente no te habla de política no habla de sus ideas porque realmente ETA sigue existiendo y ahora no te matan de un tiro en la nuca pero te pueden pegar una paliza te puedes perder el trabajo te pueden hacer la vida imposible le pueden pegar a tus hijos te pueden pinchar las cuatro ruedas te pueden prender fuego al coche es que esas cosas pasan esas pequeñas cosas esas cosas que dicen que no es terrorismo pero es terrorismo porque es utilizar la violencia para doblegar a todo aquel que sea disidente y para alcanzar el poder político es que eso es lo que está pasando ahora mismo en las Congadas es cierto que ya no te pegan un tiro en la nuca que no quiere decir que dentro de unos años si de repente ya no están en el gobierno con el Partido Socialista y vean que no consiguen lo que querían pues vuelvan otra vez a asesinar porque no asesinaban por asesinar asesinaban para tener el control político ahora mismo lo tienen se lo han dado pasado se lo han dado el Partido Socialista si pasado mañana lo pierden pues no es gente que tenga un mínimo de ética que diga matar es malo no no si yo mato a una persona porque es disidente de mis ideas políticas está plenamente no lo he matado lo he ejecutado que es lo que el eufemismo que utilizan los etarras no lo he asesinado lo he ejecutado y recordar todavía en estos momentos que hay si no me equivoco 359 asesinatos de ETA sin esclarecer quiere decir que tenemos todavía una deuda pendiente con las víctimas que fuimos todos las víctimas de ETA fuimos todos los españoles aquellos que desafortunadamente fueron asesinados aquellos que fueron heridos y aquellos que tuvieron que emigrar vamos que salir del país vasco más de 100.000 personas que cambiaría mucho el censo cambiaría mucho el resultado de las elecciones allí si todavía estuvieran estas 100.000 personas o hubieran vuelto señores hasta este punto hemos llegado muchísimas gracias David Gómez que se estrenaba hoy espero verte de nuevo muchísimas gracias Juan de Dios como siempre el chico de los viernes Luis también muchísimas gracias ¿dónde está que estilismo lleva el señor Luis Magán? no no perdón el estilismo ya llevo yo mirando desde que ha empezado el programa incluso cuando camina que yo no veo caminar pedazo de estilismo ahí así está muy bien señoras señores muchísimas gracias por acompañarnos vale las cosas no estarán bien pero somos una gente muy grande así que arriba los corazones a disfrutar del fin de semana que tenemos una España muy hermosa el lunes aquí como un clavo ¿quién? el titular del programa Jesús Ángel Rojo por cierto no se lo pierdan no tienen ni idea la semana que va a tener lugar aquí en este plató en Distrito TV y en el Mundo al Rojo de infarto buenas noches buenas noches